Música Pues ahora si, vamos a probarla, a ver que sabe Está rica, eh Sabe a lo que quiere, menos a Coca-Cola Tiene un sabor tipo, como carameloso, como caramelo Es más miren, para no equivocarme Si han probado la Pepsi Kick, que ya tiene muy buen rato en el mercado Sabe más o menos como la Pepsi Kick O sea, si te tomas una Pepsi Kick y esta no hay mucha diferencia Si esta tiene un diferente toquecito, si sabe un poco distinta Pero lo más similar al sabor que les puedo escribir que sabe, es la Pepsi Kick Está muy buena, pues la quieren probar, si sabe buena Y tus saludos gente, que les quiere, bye Nos vemos en el próximo video